A raíz de las fuertes lluvias que se vienen presentando en los últimos días, la ciudad entra en alerta debido a que se ha adelantado un fenómeno natural y se necesita de mucha atención para evitar emergencias, de ahí que se deben tener presentes los números de los organismos de socorro como bomberos y policía nacional para reportar cualquier eventualidad. Entonces frente a todo eso tenemos que dar unas alertas tempranas a las comunidades para que estén pendientes de sus cultivos de pancoger, los animales domésticos que son los que se afectan en estos casos donde el río baja rápidamente, donde las casas a través de árboles que se arrasan el río pueden arrasar con casas también. Entonces todo eso es como para poner en un contexto, en una alerta temprana a todas las comunidades ribereñas nuestras de los ríos más caudalosos y los más pequeños que tengan todas las medidas de precaución, además de los niños, además de sus cultivos, etc. Creemos que este pico lluvioso por lo menos llegará hasta el mes de noviembre y todo esto va a haber dificultades, ya tenemos dificultades en Yurumangui y Cajambre, tenemos dificultades acá en las zonas urbanas permanentemente ventiscas, tenemos dificultades en las quebradas pequeñas que se crecen súbitamente y todo esto nos genera preocupación. El director de gestión del riesgo indicó que la preocupación se centra por la presencia de ríos en los cuales la disminución del caudal es muy lenta y se puede generar una alerta temprana en las comunidades. Los números de emergencias para reportar cualquier situación son 24 24 000, 24 22 22 22 y el 123 a través de la policía.